Ah, cuida p***a. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es uno arreglando la casa cada ocho días? Faltan 29 kilómetros. No, pero ya no tiene forma de llegar. Ya para eso ir a escalar, ¿no? Claro. No, tranquilo. Háganle que yo ya estoy saliendo. Yo ya voy por allá. No se preocupen. ¿Qué es su madre? ¿Qué pasó aquí? Espera un momentico, espera un momentico. Soy en YouTube. ¿Y en YouTuber? ¿Tengo qué? ¿Cuántas visitas? Dos millones de visitas. ¿Y por qué a mí? ¿Y cómo? Ahí fue madre. Soy un YouTuber. Eso va a pegar mucho. No, ya, listo. Espera que estoy en YouTube. Si querés, entra a la página mía. Porque no sé cómo revuelte aquí con dos millones de visitas. No sé cómo revuelte aquí con dos millones de visitas. No sé cómo revuelte aquí con dos millones de visitas. No sé cómo revuelte aquí con dos millones. Hay un pequeño en